Música Para hacer la entrega oficial a Cáritas Interparroquial de una campaña que se ha efectuado por parte de Nuevas Generaciones pero en la que ha colaborado todo el Partido Popular de Linares. Como presidenta, en primer lugar decir que es para mí un orgullo y una satisfacción estar acompañada por esta gente maravillosa que durante casi 21 días se ha partido el cobre en la calle llamando a los afiliados, buscando la empatía de la gente para conseguir un reto que no habíamos propuesto, conseguir 3.000 kilos de alimento y yo creo que lo hemos superado con creces. Porque a pesar de que aquí no se pueden visualizar los 3.000 kilos de alimento tenemos una pequeña sorpresa que vamos a someter a consideración de los representantes de Cáritas que se encuentran esta tarde aquí con nosotros. Dicho esto, quiero agradecer a Nuevas Generaciones el esfuerzo que ha realizado durante todos estos días y al área también de Bienestar e Igualdad del Partido Popular de Linares que a través de sus representantes también han estado trabajando con muchísima determinación en toda la campaña. Y también a multitud de afiliados que han venido durante todos estos días a depositar o bien su bolsita con los alimentos o bien una donación porque algunos de ellos tenemos que tener en cuenta que son personas mayores que no podían venir cargadas y no han dejado un dinerillo para que nosotros compráramos los alimentos. Eso es lo que le quiero trasladar hoy en día a Cáritas que si ellos consideran conveniente que compremos alimentos pues compraremos, tenemos 610 euros que hemos recogido para esto y si ellos consideran, si vosotros consideráis que necesitáis alimentos pues compramos. Y si no, pues nosotros estamos encantados de daros esta donación para que vosotros la empleéis en la construcción de ese comedor que tanta falta nos hace a la ciudad de Linares y en la que nosotros, el Partido Popular, estamos tan comprometidos. Y yo por mi parte, nada más, estoy emocionada, estoy feliz, estoy contenta porque poco a poco vamos superando un montón de retos que nos propusimos hace 6 o 7 meses y estamos construyendo futuro y eso es gratificante. Y mira, nos viene muy bien, ahora en esta fecha por supuesto que sabéis que el comedor es nuestra prioridad, pero en esta fecha tenemos muchas familias que están esperando pues una cena de noche buena. Entonces ese dinero, aunque es necesario, muy necesario para el comedor pero el comedor en esta fecha se aparca un poco y vamos a comprar algo pues de productos navideños. Muy bien. Porque mira, pastas, galletas, todo eso es muy necesario pero en esta fecha como que no tienes una caja de mantecao o un turrón pues parece que te falta algo. Pues si os parece bien. Me ha encantado. Pues algo de productos navideños, algo de las almibas, lo típico. Y yo os doy en nombre de Cáritas y de Tolinares, la gente de necesidad, pues muchísimas gracias y que iniciativas como esta y sobre todo que salta de la gente joven pues merece más la pena. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Que como bien han dicho, aparte la campaña consistía en la recogida de alimentos pero no podemos olvidar que también consistía en la recogida de ropa y juguetes que han traído pues la mayoría de afiliados y gente que no está afiliada al partido pero que directamente han querido colaborar con el Partido Popular y dar las gracias en nombre de nuevas generaciones y del Partido Popular a todas estas personas que han participado en esta campaña. También quiero decir, y me siento orgulloso de poder decir esto, que presido una asociación juvenil política que está totalmente involucrada con la ciudad de Linares. Ya se vio con Arconatura, se está viendo con Cáritas y que espero que junto, que están aquí una gran representación de ellos, que podamos seguir trabajando juntos y que la próxima sea otra vez Arconatura, Cáritas o cualquier otra asociación que nos necesite. Y sin nada más, decir que es una felices fiesta, que puedan disfrutar las familias de estos alimentos que duramente hemos podido recoger y que estoy muy satisfecho de la campaña, la hemos superado con creces y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.